¿Cuál y por qué? Tal como indica su nombre, en la sección tienes que escoger la situación y por supuesto fundamental el por qué. Vamos con el primero, entonces, ¿a cuál y por qué? ¿A cuál y por qué? Tenemos el primer, ¿a cuál y por qué? Tenemos a Huayquipán por un lado y Angélica en el otro. ¿A cuál y por qué? ¿A cuál y por qué? Partamos, partamos por otra parte. ¿A cuál de los dos no pasas, pero por nada del mundo? Yo creo que al flaco del... ¿A Huayquipán? Sí. ¿Tuvieron hartos problemas ustedes? Es que mira, la verdad, hubo un tiempo que claro, tuve los problemas con Huayquipán en el reality y todo, y ahora al final salí y yo entré al otro reality de nuevo y me preguntaron por Huayquipán y yo dije que yo creo que le pegaba, físicamente. Él después apareció en la tele haciendo múltiples amenazas, que donde me pillaran me iban a pegar, que me iban a golpear y todo. Entonces yo a él le ofrecí por Twitter, pero en buena onda, así, para que se acabe esto, ¿cachai? Porque no me interesa un día andar en un carrete y terminar apuñalado por su amigo que me pasa a tomar la onda, ¿cachai? Entonces le ofrecí pelear entre una jaula, para un evento que había, de todo vale, para que se acabara ahí, buena onda, se acababa. Y él no quiso, él no quiso, entonces de alguna manera creo que perroquelada era no muerde. Oye, y todo vale fuerte, sí, pues ahí realmente todo vale. Sí, ahí se quedó, ¡hueva! No, y a la Angélica, entretenida para tenerla en un reality, me gusta hacerle bullying, creo que se cree la dama de hierro, la cual no es. A ella le encanta hacerle daño a la gente, pero no le gusta que le hagan daño, o sea, estamos hablando del conocido burrito... ¿Cómo se dice burrito cuánto? O la ley del embudo. Tal cual, la ley del embudo. ¿A cuál entonces? ¿A cuál? ¿A cuál de qué? ¿A cuál prefieres y por qué? ¿A cuál prefiero al... A la Angélica. Perfecto. Vamos con el próximo, ¿a cuál y por quién? Mentiras verdaderas está el chispa, Juan Lacasí. Y dice más o menos así, para que se le remante. ¿A cuál y por qué? ¿Con quién te encerrarías en un reality? ¿Con Sergio Nakazone, que está a la izquierda, o Simón Mardones, a la derecha? Con todo respeto, a la de la derecha no la conozco. Feliz me encerraría con Nakazone, gran persona, gran productor, mal editor. Pero en el fondo un genio que tiene trayectoria y una persona que para su trabajo es profesional, independiente de que a ti te guste su edición o no. Lo que él hace creo que es profesional, creo que es legal. ¿Pero tú tenés que conflicto con Simone? ¿Por qué dices que no la conoces? No, porque creo que no existe. Creo que no existe, creo que es un personaje totalmente malísimo el que está haciendo, lo único que está haciendo es restando. Ella dice que está pololeando, no está pololeando, está solterísima. Le doy el fin de semana al flaco que dice que es su pololo con una mina. Entonces está vendiendo una pomada que no es y para mí no existe, la verdad. Como con todo respeto para un Sergio Mundo, pues estos dos tampoco existe. Sergio Nakazone. Nakazone. Oye, ¿y por qué dices que en el fondo no existe Simone? Porque usted, aclárame aquí una cosa, porque se dijo mucho en la prensa. Se dijo que incluso ella te pegó una cachetada, se dijo que se dijeron improperios mutuos. ¿Cuál es la verdad del asunto? ¿Cuál es la razón de este día? A ver, en la edición se saltaron hartas partes. Hay una parte que la flaca, me tiré un speech bien fuerte que no lo mostraron. A ella en la edición la protegeron muchísimo. A mí no me echaron por mi actitud ahí, sino que me echaron por no llegar a un acuerdo de no molestar, ni agredir verbalmente ni a la Simone, ni a Diego Pérez. Por lo cual yo accedí a irme del reality, prefería volver a mi casa, porque yo fui un reality. No fui a una teleserie con protegidos y personajes de ellos. Eso fue lo que te molestó con Nakazone. Totalmente, y con la producción del reality, y por eso ellos ocuparon claramente como que yo me habría colgado de... O sea, como que yo habría sido mucho más malo con la producción de lo que fui, que no es así. Y si podemos hablar otra cosa, la Simone también, creo. Creo que el último notero bueno que entró hace que usted fuiste tú, con todo respeto. Creo que después se vino en una decaencia terrible, la cual creo que ella fue el principio del fin. Oye... Y se hundieron. Oye, se rumulearon hartas cosas en la prensa que me gustaría que la empezáramos a dilucidar ahora. Está difícil eso. ¿Por qué? Porque se dijo que hubo golpes con Nakazone, que lo estabas persiguiendo para golpearlo. No, jamás, jamás. Jamás, eso es totalmente mentira y se lo pueden preguntar a él. Creo que si hubieran habido golpes, acá habrían denuncias, porque tendrían varios testigos. Sí hubo momentos en los que yo quería salir de un container y ellos no me dejaban y yo, córrete, o salgo igual. O sea, hubo un pujón. Claro, pero porque ellos también pierden la noción y para ellos tú estás ahí en su campito, ¿cachai? Que ellos tienen su estudio y afuera del estudio hay un par de cosas que son contenidos. Y generalmente cuando un participante está mal, lo sacan del estudio, del patio, de la casa, todo, y salís para afuera, contenido. Donde no hay cámara, está el computador de la gente de producción que hacen todo. Entonces cuando tú estás en contenido es porque también te están conteniendo, porque estáis mal, necesitáis estar ahí. Y muchas de las imágenes que mostraron cuando yo estaba sentado así llorando y sale acá y no gravito, en contenido. Que yo estuve cinco meses en un reality y varias veces salía a llorar a contenido, varias veces salía a ver gente que me venía a ver al reality a contenido y ahí nunca se grabó nada. Entonces también me sentí muy traicionado por el equipo y por la producción de haber grabado en ese lugar. ¿Cómo definirías a Nakazone en una palabra? Maquiavélico. O sea, que está ahí llorando historia, generando conflicto. No, yo creo ahí que la verdadera, la genia del reality es la señora, la Vero. ¿Más que la persona? Sí, más que el Naka. De todas maneras, de todas maneras. ¿La Yocono de los reality? Yo creo que él más se parece a Yocono, pero... Un saludo, Naka. Gracias a vos estoy acá, perrito. Oye, vamos a otro Acual y Por Qué. Acual y Por Qué. Así, el Chispa en mentiras verdaderas, hablando tranquilamente, como a pocas veces. Tranquilo. ¿Qué tranquilo? Qué tranquilo. Vamos con el próximo Acual y Por Qué. ¿A cuál y por qué? Chispa, si tuvieras que elegir una profesión para ganarte la vida. Otra vez, chicos, reality o volver a la mega tubería a patinar, al skate. Elegiría yo creo que... Depende, depende. ¿De qué nivel de skater estamos hablando? No, uno profesional. Pero uno pro, pro, así. Tirándolo en el mundo. Como los que hay ahora en Gringolandia, porque hoy en día un skater gana mucha plata de un tipo rico. ¿Cuánto ganó Ryan Sheckler? Paul Rodríguez. No sé, yo sé. Pero uno chileno, bueno. A ver, Paul Rodríguez había firmado con esta marca bien grande, la del TIC, hace como tres años. Para sacar las zapatillas de skater era como un millón de dólares al año. Solamente por sacar su línea de zapatillas. O sea, aparte cada skater tiene su línea de ropa, ¿cachai? Por la marca que los picia, sus tablas, sus ruedas. Entonces de acá... Pero jugámonos en un buen skater chileno. ¿Eso? En un buen skater chileno, chico reality. Puta, la verdad creo que... Chico reality skater. Oye, a propósito del skate. Tenemos un skate aquí porque, ¿sabes qué? Yo le hice el empeño en el 97. ¿El 97? ¿El 97? Cuando yo tenía 12 años. Entonces, para antes, hazme esa cachaña que está ahí cuando está ahí sentado aquí. ¿Cuál es la cachaña? ¿Cómo es? ¿Cómo es que le hiciste una hija? Esa fue cuando está ahí sentadito. ¿Estás ahí en la plaza, vi? Tomándola de vida, ¿cachai? Y engrupiéndote ahí a las flacas que te gustan. Bueno, sí. Vamos a tomar un helado, no sé qué, y así ahí. Estabía jugando. Jugad ahí, no más. Tranquilo. De ahí, nada. Podemos mandar aquí un cachito. Casi te pegaste el medio quiñazo. ¿Estás bien? No, así, perfecto. No, ya, ya. Nada, lo sabíamos, lo habíamos adelantado que esto iba a pasar. Muchos regalos y pocos palos. Pero es que te tiraste muy raro. No, pero miren, es que el que traje empujado andan haciendo la malta. Es lo que conseguimos. Igual, lo ponemos aquí, lo hacemos la iguada. Damos la cacha ya, nomás. Pero, enséñame, ¿cómo? ¿Puedo enseñar esta? Ahora, eso yo creo que puedo hacerlo. ¿Ah? No, 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 que no cachemos. Eso, déjale un trotito ahí. Espera. ¡Esa! Dale para la pieza. Bueno, la otra que podía hacer aquí, cachai. Se lo ponía aquí, lo hacía aquí. Ah, pero esa es más difícil, po. ¿Ah? Esa es más difícil. Igual salió esa, ¿viste? No, mira, la tirás a girar, la tenés que tirar a girar. Estamos con zapatos, eso sí, cabrón, así que no... Sí. No vale mucho. Y con pitillo. Y con pitillo, rockero. Estamos todos apretados. Y con la tira de girar, no. Ya la vamos a agarrar. Estamos viejitos, eso sí. Muy difícil. Sí, es difícil ir, pero... Bien. Aplausos para el chispa. Nos tiramos. ¡Chao, cabrón! ¡Venga, venga, venga! ¡Y todo bien! ¡Gracias por todo! ¡No te vayáis, no te vayáis porque tenemos muchas cosas que conversar! ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! Oye, tenemos un nuevo... ¿A cuál y por qué luego de esta experiencia bochornosa en el skate? Vamos con este. ¿A cuál y por qué? ¿Con quién te sientes más identificado? ¿Con Rocky, Dennis Mask o con Chucky? La verdad... Desde chiquitito que siempre encontré muy guapo a Ronnie Dennis Mask. Siempre, la verdad, tenía un póster de él en mi pieza y todo. Siempre quise ser como él. Creo que la verdad cada día me estoy acercando más. Pero al mismo tiempo encontraba que su personalidad era muy tímida y me gustaba más Chucky. Me gustaba la maldad que tenía Chucky. ¿Y tiene ese onda medasóica? Es que me gustaba lo de Chucky de salir en la noche a enterrarlo. ¡Esa va a mi cagada! ¡Ese lealtad en la noche que va a enterrarlo! ¿Ves? Después siguió la conducta. ¡Claro! Después siguió la conducta. ¿Pero a Poli por qué? A Chucky. Me quedo con Chucky. ¿Te quedáis con Chucky? Sí, es más malo el hombre.